Fotógrafas que debes conocer, hoy les traigo a la fotógrafa más luchadora, estoy hablando de Lourdes Grobet. La familia de Lourdes tenía angusto por asistir a las luchas, sin embargo su papá no le permitía ir, ya que no era considerado para mujeres, por lo que se enfocó totalmente a la danza y el arte, cosa que la llevó a estudiar artes y descubrir la fotografía. Ya trabajando como fotoperiodista se ofreció para hacer fotografía deportiva de la lucha libre, aunque logró ir más allá fotografiando la vida de los luchadores. Teniendo amistades con varios de ellos, en especial con El Santo, uno de los principales motivos por los que Lourdes decidió empezar a tomar fotografías de este deporte. Like si te gustó.